Llegando al templo de Horus. Compartiendo un poco con mi banda querida que me sigue, compartiendo un poco el viaje por acá por Egipto. Estamos muy, 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 muy al sur de África. Y este es el templo de Horus. Es uno de los más grandes que hemos visto. Si ustedes me han seguido en las redes, es uno de los más grandes. Esto está padrísimo. Está super chido, super chido. Ahora estamos entrando aquí a Horus. Este es Horus. Ahora nos acercamos más a las paredes. Todas las paredes están, pues, en el barrio mexicano están grafiteadas. Y ahora estamos en la parte de más adentro. Todo este asunto y la cultura egipcia, pues, es los faraones, los templos. Entonces, realmente, casi todo es muy similar. Pero, pues, aquí estamos compartiendo con la banda, ¿no? Manda un beso a todos en el Mil Pestañas. Estamos en los pasadizos secretos de Osurus. Aquí jugaban a las escondillas. Mira, hay dos caminos. El camino del bien y del mal. Ahí está. Por el más se va muy guay. Sí. Sí. A ver, vamos por esto. Vamos por acá. Ángelos. Sigamos a mi princesa. ¿Quién sabe dónde voy a ir? No, pero aquí nada más se cierra, ¿no? O hay más caminos. Ah, sí, ya se cierra. ¿Se cierra aquí? Ya se cierra. Ah, bueno, ¿no? Se acaba más bien. Aquí jugaban a las escondillas. Toda la bandera, mira. Este morro sí traía un buen acá, ¿eh? Mira. Sí traía como el conajer. No, estaba mamado, güey, ¿eh? Este tenía la pelona como yo. La tío pelona como yo. Sí.